La vecina me está esperando, yo tengo que ir a chequear allá arriba. Da un minuto, mira. No, pero tú tienes un tiempo, yo me ya sabía que ya subió abajo, yo no paré. Entonces, si yo le gusta a la mujer mía o hacemos un trato para chequear el área, lo puedo, ¿cómo se llama? Listo para ya moverse, para el puño primero. Sí. Tuve una locura que me muda en tu vida. Me estoy mudando del área de Yankee Sterion porque eso está muy crítico allá.